Si deseas tener un noviembre lleno de prosperidad, y que el dinero fluya con facilidad en tu hogar, no dejes de hacer este ritual. Este sábado 28 de octubre, antes de irte a dormir toma un limón, cortalo por la mitad y agrégale un poco de sal. Luego frota tus manos mientras dices. Universo, hoy estoy lista para soltar todo lo que me impide avanzar en lo económico y atraer abundancia a mi vida. En este momento me libero de cualquier creencia, pensamiento y hábito que me haya limitado. A partir de hoy dejo ir el miedo, la escasez y la falta de confianza. Hoy me libero de las ataduras que me impiden vivir una vida plena y abundante. Esa es mi voluntad, hecho está. Ahora enjuaga tus manos con abundante agua, y siente como el agua se lleva todas las cosas que te limitan. Siente la sensación de liberación y ligereza que te invade, y siente la confianza de que estás lista para recibir abundancia en tu vida. No dejes de aprovechar la poderosa energía que te brindan la luna llena y el eclipse lunar, que estarán ocurriendo este sábado. Te prometo que me lo vas a agradecer, pues todo lo que manifiestes, el día primero de noviembre será un éxito.